Epidemia 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 Sabes no sueno básico Niño sueno trifásico Ando rompiendo bajo el toto de tu niña Me andas llamando Me dicen estas agrandado Te siento bastante extraño Que ya no respondo el de en Instagram Si lo respondo solo que a ti nada es Dime que tu quieres porque sabes que esta claro Independiente de las mujeres eres No me estés buscando y diciendo que a mi quieres ese cuento No lo creo ni por más que lo desees Lo noto frustrados No me estén buscando beef No respondo gafo Una pastilla en mi cerebro pa' aliviar el proceso Me desoriento fácilmente cuando tengo sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo, sexo Estoy triple F, faco y feo y flex No le importa en nada, seguí todo el sostén Y seré cantante, cántame pa' ver Yo no canto lindo, canto de la shit This girl dice que me quiere aunque ya estamos Claro que ella solamente quiere mi perdón Ella ya está clara de mi flow Dice que le mete sin razón Me dicen que tengo futuro Y yo no soy empresario Ni siquiera estudio en la uni, solo fuimos Voy mientras tiro en mi cuarto a follarme a princesas al diario Con esta carita de drogo que cargo salgo a la tarima fingiendo demencia No me importa en nada, te gusta mi esencia Fuckin' hoe, chura, bitch No me estés hablando, tú eres un kit, kit Siento que me miran porque cantas de la shit Pero cuando ella me escucha ella se moja like a drip, drip All that have the doubt, olvídalo and dope Tú pusí en mi boca y yo cantando esta canción All that have the doubt, olvídalo and dope Tú pusí en mi boca y yo cantando esta canción Fuckin' trappers malos, no lo estoy mirando Y noto su frustración en todo esos actos Y noto su suicidio 3 6 1 5 13 15